... Este año, como todos los años, traemos una propuesta cinematográfica de excelencia, películas que realmente interpelan a pensar la identidad, interpelan a pensar una identidad múltiple, una identidad diversa, una identidad que vincule a los pueblos, por sobre todas las cosas, con secciones especiales como Interculturalidad en la Música, curada por Fermín Muguruza, una retrospectiva de la directora Leila Quilani, con quien tenemos el honor de contar con su presencia. Así que estamos muy contentas con una propuesta renovada, trayéndola aquí a la Argentina. Creo que lo que se va repitiendo claramente es la denuncia de los países centrales hacia los países centrales de la vulneración de derechos de las personas migrantes que se encuentran presentes en esos países, de la explotación de las empresas multinacionales en los territorios en donde la mayor parte de la población tiene que emigrar. Y si creo que va modificándose y va renovando su propuesta cinematográfica, es que año a año encontramos claramente que la migración no solamente es una violación de derechos de los países de los cuales tenemos que emigrar, sino que también es la posibilidad de un encuentro, es la posibilidad de una creación, es la posibilidad de encontrarnos con algo que claramente nos posibilita repensar la identidad y conformarnos nuevamente. Cine Migrante es una propuesta cinematográfica que justamente lo que interpele es a pensar la identidad por fuera de los estados nacionales a poder pensar la unidad de los pueblos, a poder pensar la posibilidad que tenemos todas las personas de habitar este mundo en igualdad de condiciones. Del 8 al 16 de octubre, funciones de 3 de la tarde a 11 de la noche con entrada libre y gratuita y al mismo tiempo conferencias, encuentros y talleres, tanto en el Centro Cultural de la Cooperación, en la avenida Corrientes 1543, como en el Cine Gomón, Espacio Inca, kilómetro cero en el Congreso y en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Florida 943.